¡Suscríbete al canal! 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 Está demasiado tranquilo. ¿A dónde demonios han ido? Probablemente se están reagrupando. Intentarán cortarnos el paso más adelante. ¡Estad atentos! ¡Suscríbete al canal! ¡Granada! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperad, el helicóptero ha vuelto. Parece que no saben dónde estamos. Dejemos que sigan así. De acuerdo, vamos a presionar. Moveos. Esperad, hay vigías en el puente de más adelante. Apartaos del foco. Vamos a avanzar, pero seguid agachados. ¡Suscríbete! 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 ¡Se está lanzando bengalas! ¡Esto no va a ser fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo 6! ¡Cuidado! ¡SAC-130 está entrando en su espacio aéreo ahora! ¡Corto! ¡Bravo 6! ¡Aquí Martillo de Guerra la espera! ¡He oído que os gustaría algo de ayuda ahí abajo! ¡Solo hay que pedirla! ¡Martillo de Guerra! ¡Misión de disparo! ¡Demasiado cerca! ¡Blindado e infantería enemiga! ¡Cien metros al suroeste de nuestra posición! ¡Corto! ¡Recibido! ¡Bajando! ¡Eso es una auténtica putada, compañero! ¡Bravo 6! ¡Os cubriremos todo el camino hasta el punto de extracción! ¡Será mejor que os mováis! ¡Recibido Martillo de Guerra! ¡Nos movemos ahora! ¡Corto! ¡Venga, vámonos!